Vuelve, por favor, como estés, como sea que a nadie le importa Aunque te hayas manchado de todo, para mí es igual No me importa lo que seas, no me importa si has cambiado No me importa si eres soja, no me importa si has pecado Vuelve, te lo ruego, porque estoy de ser Desesperado, decidido aceptar lo que sea, no has ganado Ya ves que sin ti soy un hombre acabado, sin ganas de vivir Desesperado, necesito tu cuerpo caliente Desesperado, necesito tu cuerpo caliente